Hoy vas a ver algunas cosas que no viste del video de Fede Vigevani, un niño payaso vive en mi sótano También te diré cuál es el nuevo payaso que apareció en la ventana Así que quédate hasta el final del video Apenas en el inicio del video, en el segundo 56, se puede escuchar un grito de un payaso Wow O sea, la verdad es que ahora sí estoy con una... La verdad es que ahora sí estoy con una... Ahora sí como dualidad de saber si sí o si no, pero creo que sí es buena idea que vayamos En esta parte del video, las flores y la cruz que se encuentran son una advertencia demoníaca Cruz abajo, ¿qué es esa mierda? Hay una cruz roja, güey Son unas flores y una cruz, ¿no? Lo hicieron, güey Me tomé la tarea de investigarlo yo para que no tengas que hacerlo Lo que significa esto es que hay presencia maligna ahí adentro, es una locura total Lo mejor que Fede hizo es no entrar a ese lugar Esto está mal, güey Esto está mal, güey No, es la mierda esto ¿Qué? En el minuto 3 con 59 segundos se puede ver que hay una persona detrás del árbol vigilando a los chicos No sé si lo llegan a apreciar, pero se le ve la cabeza y parte de su brazo Y es una locura porque cuando la cámara lo capta, se esconde En el minuto 4 con 6 segundos detrás de Boone aparece sospechoso que llevó las fotos de Alfa a la casa de Fede Pero lo raro de esto es que aparece en el medio de la nada porque literalmente en 2 segundos aparece detrás Yo espero que haya sido una persona común y corriente, pero la forma en la que apareció en menos de 2 segundos me parece demasiado extraño En el minuto 5 con 18 segundos aparece una señora, pero lo raro de esto es que cuando ella va caminando su sombra desaparece de la nada No sé si estoy loco, pero la sombra debió reflejarse también en la parte azul En el minuto 4 con 38 segundos se confirma de que Dindon ha vuelto y está con vida En el minuto 5 con 54 segundos detrás de la ventana se puede ver que hay un nuevo payaso Y te le voy a poner filtro y todo lo necesario para que lo veas excelentemente bien Pero al final del video te voy a decir quién probablemente es este nuevo payaso Pero por el momento lo que me sorprende es cómo vive ese payaso ahí también Dindon y todos los niños Es una locura Llegó una de mis partes favoritas porque en esta parte del video se puede escuchar el sonido muy claro de Luli ¿Cómo no va a entrar a su casa güey? Siempre es la misma mamá ¿Cómo no vamos a entrar? No, 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 no Suelta puerta, suelta puerta, suelta puerta ¿Qué pasa? Suelta puerta ¿Hay algo ahí? ¿Qué es eso? Cuidado, Fede Cuidado, 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 cuidado No mames En el minuto 8 con 18 segundos se puede ver que en el patio hay otro sujeto que al parecer está vigilando también a los chicos En el minuto 8 con 52 segundos se puede ver que hay una persona que cierra poquito a poquito la puerta blanca Esta parte del video es un poco turbia así que te recomiendo mucha discreción porque literalmente lo que vas a ver ahora te va a dejar loco Primero te pondré el video y dime si lo viste Tranquilo si no lo viste yo te lo muestro ahora así que presta atención Mira aquí como se puede ver que literalmente hay una persona que pasa Pero es lo más claro que se ha visto jamás Wow que completa locura ¿Quién será esa persona? Investigadores si llegaron hasta aquí comenten su emoji del investigador Ahora viene otra parte más turbia todavía Si creías que esto ya era turbio prepárate porque lo que vas a escuchar ahora es literalmente el mismísimo alfa Y lo peor es que la risa provenía como del patio así que probablemente alfa estaba observándolos En el minuto 17 con 3 segundos pasa algo demasiado impactante y quiero que presten mucha atención Ven este peluche de aquí Observen como está literalmente afuera se le ve toda la cabeza y miren ahora Porque en el minuto 18 con 32 segundos me fijé claramente de que nadie le haya puesto la mano Y es que solita solita se movió La pregunta es se movió sola o alguien la movió Porque que carajos ustedes vieron como se veía completa y miren como estaba ahí En el minuto 18 con 10 segundos a petición de un suscriptor que me preguntó ¿Por qué detrás de Fede se ve un agujero que no está pintado? Puede ser que sirva como un micrófono o algo para vigilar a los chicos Porque no me vas a decir a mí que van a pintar toda la habitación de rojo Y que esa partecita ahí la van a dejar así Llegamos a la parte de las teorías El niño cierra la puerta justo como le pasó con Luli Estoy empezando a creer que este niño no es un payaso cualquiera Sino que pueda ser un proyecto o algo que va a ser a futuro un proyecto Porque primero Alfa tiene más de un año y Lizárraga tratando de quedarse con la casa de Fede Y acabar con los chicos Pero luego llega este niño y en tres semanas ya tiene toda una habitación de él Lo pintó y todo se apoderó O sea es una locura Es obvio que ni siquiera es un humano Por otra parte tenemos al payaso que apareció detrás de la ventana Y es que mirando su contextura física me da una impresión de que se parece un poco a Alfa Y aunque incluso todo su traje sea rojo que es obvio de que no es Ding Dong Porque mirando sus brazos y su ropa se le ve que no es Ding Dong ¿Ok? A menos de que haya vuelto evolucionado con otro traje Y obviamente tampoco es uno de los niños payasos porque le vieron la altura O sea estamos hablando de que es un payaso altísimo Yo apostaría por tres cosas O es Alfa que estaba ahí esperando a Fede O es Doofy con otro traje porque a Doofy le gusta el rojo O es un nuevo payaso de la Deep Web que está esperando a Fede para darle una pequeña sorpresa Y pues nada chicos hasta aquí el video espero que te haya gustado Por aquí te voy a dejar dos videos muy épicos El anterior y el que siga así que dale un like Suscríbete y te veo en esos videos Adiós Adiós